Pro T4, cosa que no sé en qué aldeano con qué lado lo vamos a hacer porque según lo que me dijo Juan, nuestro aldeano de Pro T4 ya valió verga, entonces voy a tener que pedirle paro a Alka o Tum Tum wey Ah, WTF, disculpa, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Suscríbete